Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Señores Aaron John ¿Qué pasa con Aaron John señores? Suscríbase, activen la campana de notificaciones Comenten, denle like a todos nuestros videos Pero sobre todo recuerden compartir Para que todos puedan disfrutar Con el huasacaqueo deportivo Con Jairo Baez Señores Aaron John No será héroe de los Yankees Para la serie divisional Sale un artículo aquí dice El nuevo monarca De cuadrangulares En una campaña en la liga americana Ha demostrado un rendimiento negativo Durante dicha etapa En la post temporada Aaron John es sin duda alguna Uno de los mejores bateadores de la actualidad En las grandes ligas Ya sea como bateador de poder O de contacto El juez ha demostrado En reiteradas ocasiones que su ofensiva Debe ser respetada Y que los lanzadores Están en la obligación De tirarle con cuidado Para evitar una catástrofe El mejor ejemplo de eso Es lo que hay en el 2022 Al establecer la nueva marca De cuadrangulares En una temporada En la liga americana Con 62 Rompiendo el récord Establecido Por otros miembros De los Yankees Robert Maris En hace ya 61 años Sin embargo No todo ha sido color de rosa En la carrera de Aaron John En especial cuando Se ha tratado De la post temporada John disputó 36 encuentros A lo largo De 11 series De playoff Desde que llegó A MLB Sus números Están por debajo De lo esperado De un pelotero Como él En especial Cuando se trata De las series divisionales De la liga americana Donde probablemente Tenga alguno De los peores Números De su carrera En 18 encuentros En esta etapa Incluido El primer enfrentamiento De la serie De los Yankees Frente a criblas guardias John Batea Para un promedio De 188 Incluido Un porcentaje De envases De 3.13 Y un slugging De 3.77 Lo que se traduce En OPS De 6.90 Ha despachado Cuatro cuadrangulares Y remolcando Siete vueltas Mientras que En 28 turnos Que han ocurrido En ponches Y tres Y tres transferencias Si a este histórico Le sumamos Lomar Que llegó A la post temporada En el término De los ofensivos Generales Bateando Para apenas 2.16 Y 8 hits En 37 turnos Oficiales Con OPS De 4.73 Y un slugging De 4.05 Cargado Mayormente Por las 17 Transferencias Que recibió John No está Al menos En este momento En posición De ser La figura Principal De conjunto Para el resto De la serie Divisional Si a esto Se le suman Las probables Lesiones En el Bump Prank Que tienen Los Yankees Y el rendimiento De los demás Bateadores La responsabilidad De sacar a camino El conjunto New York Será de los Abridores Del conjunto John No ha mostrado Señales De que nuevamente Se podrá La capa De héroe Por lo que No se le puede Colocar Toda la responsabilidad En los hombros Y menos En una Instancia Donde no ha podido Batear De forma Correcta Señores Bobo Bobo Pero Bobo Dice aquí También Marcelo Zuna La gente Se pregunta Si Podrá Marcelo Zuna Ser el factor Para los Braves En la serie Divisional Las situaciones Que ha vivido El dominicano En el último Año Han mermado Considerablemente Su valor Podrá Para Atlanta Lo cual Sumando A un bajo Rendimiento En el 2022 Le obliga A aprovechar Las pocas Oportunidades Que le den En la post Temporada Luego De que De un Estelar 2020 Marcelo Recibió Una jugosa Extensión Contractual De 65 Millones De dólares Por cuatro Años Por parte De los Braves En el 2021 Lo vieron Lesionarle De forma Importante Luego Fue suspendido Por un Episodio De violencia Doméstica Que le costó Su temporada 2021 A su Regreso En el 2022 No ha Podido Producir Prácticamente Nada Tuve un Episodio Incómodo En el Que fue Detenido Por conducir Bajo Las Influencias Del Alcor Sin Darles Muchas Vuelta A Marcel Marcel Tuvo Uno De los Peores Años Ofensivos De su Carrera En MLB Durante 2022 En 124 Partidos Batió Para 226 Con OPS De 087 A pesar De Batear 23 Cuadrangulares Y Remolcar 56 Carreras Tuvo OPS Más De 89 Para El Año Lo Que En Términos Llanos Significa Que Fue Un 11 Por C Peor Que El Batador Con Sin embargo El Oso Ha sido Un bateador Productivo La Post Temporada Con 23 Partidos Incluyendo Dos El Actual Serie Divisional Contra Los Philips De Philadelphia Tiene Un Promedio De Bateo De 272 Con Porcentaje De En Base De 3 02 Y Un Es Lugen De 5 11 Ha Desparado Cinco Podrangulares Y Ha Remolcado 16 Huelgas Sus Mejores Números Han Estado Considerados En La Serie Divisionales De La Liga Nacional Donde Ha Bateado Para 342 Con OPS De 9 80 Sin Embargo Frente A Los Phillis Solo Ha Tenido Cuatro Turnos En Dos Partidos Ambos Viniendo Como Reemplazo Ofensivo Y No Ha Logrado Conectar He La Delicada Situación Que Tiene Osuna Con Su Reputación Y Con Las Responsabilidades Que Acarrean Un Contrato Como El Suyo Lo Obligan A Producir Con Las Pocas Oportunidades Que Tendrá El Bate Loso Debe Mover Corredores Y Debe Tratar De Embasarse Así Como Tomar Turnos De Calidad Con Solo Dos Años Restante De Su Contrato Una Mala Presentación En Esta Post Temporada Sumando Los Escándalos Recientes Pudiese Traer Como Consecuencia Que Los Rebels Busque Cambiarlo Dejarlo En Libertad Aunque Tenga Que Pagar El Resto Del Acuerdo Sin Así Solamente Tomen Un Turno Más De Lo Que Resta De Vaina Coño Que Vaina Con Marcel Vamos A ver Que Pase Con Marcel Pero Las Cosas No Pinta Bien Ni Para Aaron Jones Señores Aaron Jones Y Marcel Osuna Señores En El Foco De Atención Los Tigre Tan Royce Bye 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 Bye